Bien, buenas tardes. Yo soy médico, vivo en Barcelona, trabajo en Barcelona, soy de origen sirio y tengo la oportunidad de hablar, hemos hablado de la guerra de Siria y tengo mi propia visión, qué podría pasar en el futuro. Si esta dictadura o este monstruo del régimen de Siria no acaba, los años que vienen son muy negros y muy difíciles humanamente. Los cinco años pasados no hay nada comparativo con los años que vienen porque el régimen este es el más criminal sobre la tierra. Conociendo cómo es su naturaleza y su conducta, realmente los próximos años serán muy, muy, muy duros para el pueblo de Siria y realmente es la responsabilidad internacional. La responsabilidad internacional, de toda la comunidad internacional que abandonaron al pueblo sirio en esa guerra y lo dejan en manos del criminal para el futuro. Realmente había que acabar con esta dictadura y acabar con el Estado de Daesh, el Estado maldito de Daesh, acaba cuando acaba el primer crimen. Acabamos con el régimen de Assad y acabamos los sirios con Daesh y con todos los criminales que aparecen entre ellos y se alimentan entre ellos. Gracias. ¿Cómo ves la salida del conflicto? La salida del conflicto, mientras realmente la comunidad internacional no sea consciente de lo que están haciendo y lo que están diciendo, realmente no hay salida. No hay salida porque la comunidad internacional, todas ellas es cúmplice en lo que está ocurriendo en Siria. Los americanos y los rusos están de acuerdo en lavarle la cara a este criminal, presentarle como la única alternativa para el mundo y para el pueblo surio. Y es el primer criminal para el pueblo sirio. No habrá paz en Siria mientras este criminal sigue allí. El mundo es responsable. Y digo, el mundo es responsable para intentar mantenerlo allí. Gracias. Gracias.